Hola, hoy no levantamos pesas, vamos a entrenar pecho y hombros, no, pecho y hombros, con el propio peso, vale, calistenia, ven conmigo, voy a trabajar flexiones, el primer ejercicio, flexiones es una mano alternando de una en una, y empezamos. Gracias por ver el video. Descanso, 30 segundos, siguiente ejercicio, flexiones, arqueo. Descanso, 30 segundos, siguiente ejercicio, flexiones, arqueo, calistenia, ven conmigo, y descalzo. ¿Habéis listo? Cinco repeticiones, la primera serie, cada mano. 10, le adquiero, siguiente, diamante, declinado. 10 repeticiones. 10 repeticiones. 10 repeticiones. Descanso. Esto lo vas a notar bien en el díceps, en los hombros, en el pecho también, trabaja. Siguiente ejercicio, ejercicio, perdón, flexiones tigre. Eso, bajar y echas atrás, bajas los codos y subes, codos abajo y subes. Tres, diez repeticiones, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Y diez. Descanso, treinta segundos. Siguiente, flexiones hindú o flexiones japonesas. Hay varias denominaciones. Tres. 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 flexión, doblando los codos a 90 grados. Tenemos que mantener ahí 30 segundos. Ya está. Descansa. Dos minutos. Y empiezas otra vez. Repite dos veces y ahí lo tienes. Nos vemos a la próxima.